¿Qué es la construcción de la nueva república? Un nuevo sistema político, una experiencia ciudadana, un sistema representativo, popular, democrático, la construcción de un sistema de educación para educar a nuestros ciudadanos. Desde ese momento la Universidad Nacional ha estado en el centro de nuestra experiencia histórica y nos ha ayudado a construir país. Ha sido protagonista de primera línea y es por eso que hoy, desde la Universidad Nacional, los invitamos a todos a conmemorar estos 200 años. A que examinemos con cuidado y con espíritu crítico aquellas promesas que se hicieron y que tal vez aún no hemos logrado cumplir, pero que siguen siendo importantes en la construcción de nuestro futuro. Que apreciemos igualmente todo aquello que hemos logrado hacer, aquellas formas en que nos hemos convocado y que hemos construido unas nuevas posibilidades de futuro. Los invitamos igualmente a valorar estos 200 años de historia conjunta, a mirar en nosotros y en la diferencia que nos caracteriza la construcción de un país. Los invitamos en el trienio que va de 2019 al 2021 y que culmina con la conmemoración de la Constitución de Cúcuta, que dio vida a un nuevo país, a participar en todos los eventos, a reflexionar y a construir nuevas propuestas para un futuro en el cual la Universidad seguirá siendo partícipe y rector y alma mater de nuestra nación. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural y colectivo de nación.